Los expertos catalogan esta nueva embajada de Nicaragua en Palestina como una estrategia para conseguir recursos para la gestión de proyectos del gobierno, ante el posible cierre de mercado europeo y norteamericano, quienes piden solución política a la crisis que vive la nación. De no hacerlo, cerrarán sus fuentes de financiamiento. Y la apertura de una embajada en Palestina es un claro gesto que indica que el gobierno está buscando, de una forma, diría yo, ansiosa, de encontrar fuentes de financiamiento alternativas. Ahora, esta medida puede tener también muy pocos resultados y no nos sorprendamos en ese sentido. Primero, como tú decías, no hay intercambios comerciales, por una parte. Por otra parte, la mayoría de los países del Golfo Pérsico y en la zona del mundo árabe, que podríamos llamarle, tienen relaciones estratégicas muy estrechas con los Estados Unidos. Casualmente, el país con el cual nos encontramos ante una situación complicada. El experto en temas internacionales, Ricardo de León, recordó que Palestina no es reconocida en Naciones Unidas como un país, por lo que en el ámbito político no representa nada. Y en lo comercial, el intercambio sería nada más técnico. Y más bien pone en riesgo la relación con Israel, las que fueron restablecidas en 2017. Israel no va a tomar muchas cartas en el asunto, porque al final, reconocer a un Estado que no es miembro de Naciones Unidas no conlleva ninguna relación especial, ni vamos a decir que vamos a ir a Israel. Yo estoy claro que el gobierno de Nicaragua tiene, a través de las relaciones con Israel, mayor relación económica, algo comercial y más técnica también. El embajador israelí, que está en Costa Rica, lo ha expresado de esa forma. E incluso el presidente Ortega ha dicho que el pueblo nicaragüense ama al pueblo de Israel. Otra de las nuevas amistades del presidente Daniel Ortega en el continente de Asia, es el país pérsico de Irán, con el que quiere establecer más fuertes relaciones comerciales. Sin embargo, las barreras geográficas se lo podrían impedir. Hay relaciones diplomáticas con Irán que tiene el gobierno de Nicaragua. No olvidemos que hay una deuda pendiente que tiene Nicaragua con Irán, poco más de 200 millones de dólares. Un gesto tangible sería que cancelaran esa deuda. Y hasta el momento los iraníes no han cancelado ni un dólar de ese crédito que tienen con Nicaragua. Es decir, no debemos de confundir el simbolismo con la realidad. Y la realidad es que estamos aislados, que el sistema occidental sea prácticamente cerrado, las instituciones financieras para Nicaragua, que hay un enorme déficit en el presupuesto del país y que se está buscando a través de esta medida de compensar los grandes errores que se han cometido. Pero financieramente hablando, no creo que estos países puedan darle una respiración, un oxígeno al gobierno actual. Porque no tienen, en primer lugar, el suficiente dinero para hacerlo y dos, el comercio es muy largo. Entonces los costos serían más que los beneficios para Nicaragua. Los expertos coinciden en que esto solo traerá establecimientos de ideologías políticas con países no alineados con el resto del mundo, que le sigan el juego en la Organización de las Naciones Unidas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV